Si no quieres tener un equipo de lleno de cojos chicos, sigue los siguientes pasos que te voy a mostrar. Clica en el primer enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Regístrate y logéate en la página de IGVAL. Elige tu plataforma y elige la cantidad de monedas que deseas comprar. Ahora viene lo mejor chicos, aplica el código Kiki para tener un auténtico descuentazo chicos. No se os olvide, código Kiki, espectacular. Ahora selecciona el método de pago que más se acorde a ti. Tienes Visa, tienes Paypal, recibe tus monedas y ahora a crearte un pedazo de equipazo en Ultimate. Team chicos, sencillo. También tenéis en la descripción FIFA Jackpot chicos, visita ahora el enlace y a este millonario abriendo los mejores sobres virtuales de toda la web de internet. FIFA Jackpot, código Kiki, los sobres de garantía. Muy buenas a todos chicos, hasta ahí, bienvenido a mi canal de un nuevo vídeo que tenemos. Por un SBS de esos de los que molan, de los que son obligatorios de hacerse. Sí Kiki, es que todos los SBS son obligatorios de hacerse. Es que la verdad este SBS que os traigo y los que os traigo al canal son obligatorios de hacerse. Son muy buenos, muy efectivos y en este vídeo lo vamos a conocer a este SBS espectacular. Pero yo os digo una cosa, si vosotros mañana queréis un equipo con este jugador, con este jugador en equipo competitivo, con este jugador, con este David Neres, yo os digo una cosita. Tenemos que dejar aquí un fuerte like y suscribiros al canal si os gusta el FIFA, que yo sé realmente que os gusta. Así que os suscribíos al canal, que esto empieza. Ah, por cierto, aparte de ver cómo se mueve esa nueva carta, esa cartaza de SBS, vamos también a abrir los tres rojitos, ojo, de FUT Champions, que está Mbappé. Está Mbappé ahí esperándonos para recibirlo con los brazos abiertos para nuestro club. Y sin más dilación, vamos a conocer a nuestro protagonista del vídeo, chicos. Son 13 partidos, 19 goles. David Neres, 200.000 monedas. No tengo claro realmente qué nombre recibe esta carta. Creo que cuando hemos visto la pantalla de cara que ponía Fundación, no sé qué, como un evento, en este caso, de la EDV, donde en Nito hay jugadores que le pueden dar buen link a David Neres, jugadores que ahora mismo, en noviembre y en diciembre, nos pueden servir. Que ya, de hecho, ya en enero o febrero, pues ya habrá unas cartazas increíbles, que ya estas cartas que le dan link a David Neres, pues bueno, serán obsoletas en ese momento. Pero bueno, el año pasado, Klyber, fijaros, le sirvió a todo el mundo para todo el FIFA. Es espectacular, ¿vale? Así que bueno, vamos ya al lío, chicos. Cinco de Frigganas, tres de Pierna Mala. Una carta que se siente muy, muy versátil, muy ágil. Yo lo he utilizado de delantero centro, probado en Rival Segunda División. Y la verdad es que he sentido magia, he sentido clase, he sentido calidad, he sentido una cosita muy, 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 una cosquillita aquí a llevar a este jugador. De verdad, bastante tos, tío, de verdad, me ha encantado. Bien. Vamos a ver esos atributos, chicos. Y ahora, claro, una cosita de las calores, que es normal, normal, 97 de agilidad. Cuando un jugador tiene 97 de agilidad, pues lo sientes realmente ágil, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, en tiro, 85 de finalización, potencia de tiro 84, vale 83, penalti 80 no importa, porque no nos hacen ningún penalti, posicionamiento de ataque, si no lo hacen, lo fallamos, 86, velocidad 92, aceleración 93, 93 de equilibrio, como digo, 97 de agilidad, control de balón 92, regate 92, con postura 86. El único hándicap que yo le veo a esta carta es que físicamente no es muy fuerte, ¿vale? Pero bueno, el body type que tiene me gusta. A veces que también se lleve varios balones o algún que otro balón cuando lucha con los defensas. Se lleva bastantes balones, roba, aunque no parezca, hay robado bastantes balones, en la salida del balón de los rivales, así que bueno, esto lo veo bien. Pero lo que sí me inquieta, me preocupa, es el físico, ¿no? O sea, en este caso, para ser más exacto, la resistencia, 83. Le veo en el minuto 75 como cansado, ¿no? Como que pide un cambio, como que quiere, quiere cambiar, quiere irse, quiere irse al banquillo, quiere comer pipa, por así decirlo, pero bueno, vamos a ver. La verdad es que, bueno, no ha ido bastante mal. Muy bien, largo de futbolista clase, tiro con exterior, perdón, regatador técnico, como veis, unos números muy buenos. Le metemos francotirador porque ya velocidad tiene y como cazador no se puede comprar, ni sombra tampoco, porque es que está realmente imposible comprar un cazador y una sombra en el mercado, pues no se puede, ¿vale? Le he metido francotirador directamente. Y ahora yo diré, como digo lo de siempre, Kike, es que no sé qué. Tú me dices que este jugador es muy bueno, que se mueve muy bien. Quiero verlo en acción. Os traigo seis golitos, seis jugadas con las que hemos, hemos amaravillado a estos jugadores. Lo hemos de verdad sentido fuerte. Lo hemos sentido arriba con curiosa magia, con Vinicius Jr. Los dos arriba, espectacular. Vamos a ver, a ver qué nos ofrece a Vigneres. Balón para Vinicius Jr. Vinicius, balón para Kudus, que también lo hemos utilizado para darle link. Y cuidado, ay, estaba bien rompiéndola, como cual maestro. Ahí está el Naruto, madre mía, espectacular. Brutalísimo. Nueva jugadita, balón para Marez. Marez, ¿para quién? Para Vinicius Jr. Este, y mira, madre mía, qué chute, qué hostilidad. Qué, qué hostia, más, eh, madre mía, que le pega el balón. Es que lo rompe, lo rompe. Nueva jugadita, balón para David Neres. Se quiere ir, se la quitan, pero le vuelve a caer con suerte. Ahí está, David Neres recorta y qué velocidad de ejecución. Qué velocidad de ejecución tiene este hombre, es de verdad. Es muy rápido a la hora de recatear, de chutar, de moverse. Brutalísimo. David Neres, nuevamente, ahí está. Le viene el defensa, partimos por aquí, nos paramos, nos metemos por aquí, por allá. Nos vamos por allí, vemos que se va la defensa, pues volvemos a donde estábamos. Y gol, y el defensa, la verdad, que ahí bailando con el portero, en fin, un poquito de eso. 3-1 para ese marcador. Ahí está. Robamos, como os he dicho, ves, como roba algún otro balón. Eso es lo que me refiría con el físico. Y ahora con la pierna menos hábil, menos ágil, o sea, medio menos productiva en este caso, que tiene 3 de pierna mala. Golacito ahí del señor David Neres, ¿vale? Desde fuera del área. Y ahora fijaros qué calidad, qué calidad. Piena derecha nuevamente. 3 de pierna mala. Qué calidad, qué calité. Qué, de verdad, golazo de nuestro protagonista del vídeo, David Neres. Brutalísimo. De verdad. 200.000 monedas, dos plantillas piden para este SBC. Yo creo que es de garantía y la verdad que va muy, pero que muy bien. Pero yo os digo lo de comentar un poquito así en qué plantilla utilizarlo. Yo veo que si queréis alguna plantilla con David Neres, con este David Neres, pues bueno, básicamente que vea yo aquí un fuerte like y mañana lo traigo sin fallo. Esta para una plantilla competitiva con el señor David Neres en nuestro club. Y dicho esto, dicho esto, vamos a abrir los 3 rojitos. Porque los sobres realmente no se abren hasta que no haya un equipo ahí, no haya un evento, haya algo ahí, ¿no? Bueno chicos, hay nervios. 5, 3 jugadores a elegir en Player Pee entre 5 en cada uno de los 3. Yo estoy nervioso realmente, no me va a salir Mbappé, pero si me sale el grito va a ser epiquísimo. Abrimos el primero y cuidado porque no hay Mbappé que valga, no hay Mbappé que valga. Y vamos a fichar a Hoffman, al de los álbumes de fotos, ¿vale? Hoffman, este sí, este es el dueño, 84 de media. Hoffman, ahí, espectacular. Y aquí el primero que tenemos, Mbappé, ¿no? ¿Dónde está? Oh, madre mía, Mbappé, uh, Mbappé. Increíble, Gilma. De verdad es que es lamentable, chicos. El equipo es lamentable. De verdad no va a salir realmente nada. Y ahí estáis viendo. Pues bueno, pues ya está. Ya estáis viendo, ¿no? Es que es muy lamentable, de verdad. Muy lamentable los rojitos. Fijaros yo porque, bueno, pues no compito a última hora. Me divierto y tal jugando. Pero la gente que compita y le toquen estos rojos, es que de verdad es increíble. Evans. Pues nada, chicos. Gilma, Evans y Hoffman son nuestros tres rojitos. Capturamos aquí un poquito para pasarlo a los amigos para que digan que te ha tocado eso. Me ha tocado eso. Ahora vamos a abrir el sobre de los tres if. A ver si está Kane, ¿no? Está... ¿Qué es más ahí? Vamos a abrir el de los tres if. Y estos son los dos de... Lo diré. De haber hecho a este hombre. ¿Cómo se llama? Sí, niño. Yo voy a abrir todos los sobres. Bien, por culo. Ni evento ni nada. Venga, voy a empezar por estos. Solo los jugadores de actualito. Me da igual. Es que yo no puedo. Me caliento. Me caliento. Tengo que abrirlos. Se abre. No hay evento. Da igual. Me importa. ¿Mendy? Ay, ay, ay. Mañana, ¿no? Mañana, sí. Mañana es domingo, ¿sabes? En fin, espectacular. Pues a ver. Medio 84. Qué bueno. Es media, ¿no? Se puede vender realmente bien. Siguiente sobre. Sobre de jugador electro único. Se abre. Me da igual. De 100.000. Lo que sea. Ya voy a estar guardando sobre. Ojo. Ahora sí, Mendy, ¿no? Ahora sí, Mendy. Ay, 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 ay. Este Lemar. Qué troll. Qué troll, Lemar, chicos. Bueno. Ya está. Lemar. Lemar, Sting, en Kunku. Sai Maximil. Este en Kunku, de verdad, no me he hecho al de, al jugador del mes de la Bundesliga. Porque realmente tengo al romperregla. Y bueno, varía un poquito más. En la Bundesliga es mejor, está claro. Escucha, el de la Bundesliga, digo. O el de, el jugador del mes de la Bundesliga. Pero claro. Yo pasando de gastar monedas ahí. Porque lo mejora tampoco un poquito. Y realmente no merece la pena. Bien. Adiós, Kim. Fuera. Me podría haber vendido para más monedas. Pero bueno. Nada. A tomar por culo. Sobre de 100.000 monedas, chicos. Aquí realmente no va a salir nada. Ni caminante. Ahí está. Ya lo he dicho. Ni caminante. Alemania. MD. Leroy Sané. Ah, no. Bueno. El Gnabry. Un poquito más caro. Bueno. Y dentro del Gnabry. Con el Gnabry va un Mendy, ¿no? Un Hakimi, ¿no? No. Un Thiago Silva. Un Pedri. No hay Mendy, que digamos. Pero cuidado. Ay, ay, ay. Carlitos Vela. Y aquí. Aquí no hay nadie más, chicos. No hay nadie más. En fin. Un poquito Efe. Y ahora el sobre de los 3 SIF. Que es donde está Mbappé. Y nos hacemos millonarios con este sobre. Lo abrimos, chicos. Lo abrimos. Recompensa. Sobre de 3 SIF. Caminante. No, 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 no. Carmen, ¿qué es esto? Ay, el Zambu Anguisa. Esto es como se llame. Ay, el Zambu Anguisa. Media 81. Media 81. No tiene malos números. Pero, tío. Es que es esto. Es que es esto, de verdad. En fin, chicos. A ver qué viene con Zambu Anguisa. Ay, Rayan, Zambu Anguisa y Lot. Espectacular, ¿eh? Qué manera de joder. En fin, chicos. Espectacular lo de los SIF. Lo de la recompensa y lo de todo. En fin, chicos. Pero bueno, realmente. Voy a meterme aquí un poquito. A ver. Abrimos el sobre de este. Realmente esto no era para... No era para los sobres ni para la recompensa. Esa era realmente para enseñaros que este SBC que acaba de salir. Este Bruno Neres. Oye, Bruno Neres. Iba a decir. David Neres. Es muy interesante. Y la verdad que lo tenéis que tener muy en cuenta. Habrá de tener un equipo, como os digo, con brasileños. Y con algún icono y tal. Para darle química. Si no, esperáis a mañana que tengo varias opciones que os pueden servir también para darle química. Así que dicho, hasta aquí. Hasta aquí queda ya todo. Ya con todo, todo. Ya podéis iros a cenar. A estar con la sal del delicioso. Lo que queráis. ¿Vale? Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Qué recompensa! ¡Qué ruina! ¡Por Dios! ¡Estamos en guisa! ¡Puah! ¡Epectacular! Esto es para llorar.